Sean todos bienvenidos a esta entrevista de el barítono mexicano Alfredo Daza por José Noé Mercado para Proópera. El tema de esta entrevista, el tema principal, es el regreso a los escenarios después de las condiciones impuestas por los gobiernos en cuanto a cuarentena, en cuanto a distancia social. Los teatros en Europa fueron impactados por todas estas medidas, las carteleras, las programaciones, de tal manera que tomó muchos meses que reanudar o empezar a reanudar la actividad principalmente en Europa, que fue donde primero llegó este virus. Voy a dar la palabra a José Noé Mercado para empezar con la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Proópera? Les saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Soy José Noé Mercado y les doy la más cordial bienvenida a esta conversación que vamos a tener con uno de los cantantes mexicanos más importantes de su generación y que se ha mantenido activo prácticamente a lo largo de las últimas dos décadas. Resulta que hace diez días exactamente, el 17 de junio, en Lisboa, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior presentó un concierto o recital dependiendo del siglo al que se refiere a la definición que ustedes consulten para celebrar 200 años del Teatro Talía, ahí justamente en Lisboa, y también los 25 años de este ministerio. Si esto ya era especial por sí mismo como una celebración, lo que le da un toque muy particular y que es lo que nosotros entendemos como noticioso y que nos ha brindado la oportunidad para esta conversación es que es el primer recital que se realiza en la península ibérica y que, bueno, pues se representa además también en el contexto del confinamiento o post-confinamiento que hemos estado viendo a raíz de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, causante del COVID. Es importante mencionar que Alfredo Daza, que es nuestro invitado que va a estar con nosotros hoy se presentó al lado de la soprano Ana Samuel y con el acompañamiento musical de su esposo Matias pero lo relevante también es precisamente conversar sobre todas las medidas que se tuvieron que adoptar para hacer este primer recital con público y eso lo subrayo porque precisamente a raíz de todas las medidas sanitarias que se han adoptado ha habido diferentes presentaciones cibernéticas, incluso en las salas de concierto o en algunos teatros pero no necesariamente todas han sido con público entonces eso es lo que será interesante platicar con Alfredo Alfredo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, estás desde Berlín Hola Noé, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo el público en México? Pues esperemos que la incertidumbre poco a poco vaya cediendo y justamente creo que el conversar con alguien que ya tuvo la oportunidad de aparecer en el escenario pues puede representar una serie de enseñanzas, una serie pues de pautas a seguir cuando les toque a ellos también presentarse, ¿no? Así es, de hecho fue un rayito de luz, ¿no? También para nosotros que lo hicimos porque pues fue un tanto inesperado, ¿no? Porque ya se tenía planeado el posponerlo entonces pues sí aprendimos muchas cosas y sigo aprendiendo muchas cosas de otros colegas que empiezan a aparecer en escenarios Alfredo, me queda claro que este recital o concierto pues es significativo para tu carrera por todo el contexto y porque es la primera presentación que realizas saliendo del confinamiento en el que estuviste durante varios meses Cuéntanos para entender el contexto y la importancia de este recital ¿Cómo iniciaste el 2020? ¿Cuáles eran tus expectativas artísticas? ¿Y cómo la pandemia vino pues a modificar esos planes originales? Sí, fíjate que fue muy interesante sobre todo al principio porque en diciembre estuve precisamente en China, ¿no? Pasé mi cumpleaños que es el 7 de diciembre o sea las primeras dos semanas de diciembre estuve en China cantando la tosca y bueno, ya se empezaba a oír sobre este virus, ¿no? Después de eso yo tenía agendados presentaciones aquí en Berlín con la Stahlsopper que fue una bohemia y fue después el Falstaff de Verdi y yo tenía después de eso los conciertos o los recitales en Guangzhou que de hecho habían salido muy cercanos a la fecha iba a ser una gala con Bárbara Frittoli con la que estaba yo cantando precisamente el Falstaff entonces, pues claro, el plan era pues seguir adelante con los contratos aprender el rol que tengo este nuevo por debutar del Lucha de la Mermura, el Enrico y bueno, pues seguir con las presentaciones, ¿no? Ya al final de las funciones que tuvimos de Falstaff en la Stahlsopper con Subi Meta ya la situación era un poco más dramática los cantantes que fueron y regresaron fueron a Italia porque por la mayoría del caster italiano fueron a Italia y ya los tenía había un control muy denso, ¿no? ya estaban midiendo la temperatura ya estaban haciendo preguntas entre la frontera de Italia y Alemania entonces pues eso yo en ese momento yo ya me imaginé que los conciertos en China o sea, ya regresar ya no iba a suceder y eso que yo ya tenía hasta una visa permanente por cierto, hasta el mediados de este año, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya fue una situación muy curiosa, ¿no? sentir que acabas de salir precisamente de ese país y después pues estás en el trabajo con los italianos y empezó con la pandemia a atacar el sur de Alemania y pues, bueno, después de eso yo tuve que ir a España porque tenía yo un encuentro con el señor Matabosch que es el director del Teatro Real y también tuve que ir al Liceo de Barcelona para unas entrevistas y eso fue ya a finales de febrero entonces también ya se empezaba a vivir un ambiente denso yo estaba con un amigo que se suponía iba a hacer su debut en el Teatro Real y pues en plenos ensayos tuvieron que cancelar y ya tuvo que tomar el último avión a Berlín entonces sí fue una situación en que todo el mundo en los teatros se veía muy optimista el señor Matabosch me dice no, no, no hay que pensar en eso esta premier va a suceder estábamos hablando sobre una posible colaboración y él estaba muy optimista todos muy optimistas pero pues el optimismo no nos sirvió de nada y de ahí bueno regresando luego de España pues tuve por ahí unos síntomas ahí tengo una prueba que me tengo que hacer el lunes para ver si ya tengo anticuerpos no sabemos, es la verdad y pues así fue como empezó el comportamiento con esta pandemia claro, el virus de cierta manera pues fue quien marcó los pasos a seguir no solamente por los teatros y las salas de conciertos sino incluso por toda la sociedad en ese sentido bueno, pues el concierto que se presentó en Lisboa se mantuvo en pie finalmente y cuéntanos cómo visualizaste el salir de casa después de este periodo de confinamiento esta transición entre la vieja y la nueva normalidad cómo llegaste justamente en materia artística y de salud a presentarte en Lisboa este, pues yo estuve en confinamiento no por dos semanas sino por casi un mes no, todo un mes estuve absolutamente solo aquí en mi departamento te digo tuve unos síntomas por ahí ya me sentí mejor y todo pero en Alemania hay que recordar que el norte de Alemania tenía unas reglas un tanto relajadas relajadas me refiero a que la gente podía salir a caminar este no había un requerimiento de como en Italia que hacer las compras tendría que ser dentro de un radio de 200 metros eso no lo hubo acá entonces eso me permitió este yo ir a la 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 y seguir trabajando solo y seguir trabajando con un este con un pianista en son salas grandes que tenemos ensayos y este zona de aproximadamente 45 metros cuadrados y en esas 45 metros cuadrados estábamos este con licencia de estar dos personas entonces pues sabes de de saludarse de lejos este saludar al al pianista coach italiano de lejos preguntarle por su familia todo llegar con el cubrebocas sobre todo y pues este y cantar bueno cantar en el en el salón a distancia no eh claro este yo yo soy muy particular en cuanto a la higiene y cargaba yo toallitas junto con el el con el alcohol para ir limpiando todo donde voy donde iba yo tocando no o antes de tocar o para lavarse las manos en en porque a veces el gel como que no te alcanza para todas las manos entonces con la toallita húmeda con eso ya este pues me limpiaba yo eh en ese mismo sentido también todos los pianistas pues antes antes de de empezar a tocar limpiar el teclado que es cuando se termina el 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 ensayo también deben de limpiar el el teclado la silla este nosotros el latril y todo este tipo de cosas entonces ya ahí es un cambio bastante bastante fuerte y sabes que la práctica es súper importante en en todos los músicos si no es que todos los todas las artes y este y fue fue aunque aunque estuve manteniendo cierta este rutina de ejercicios vocales y todo eso y fue difícil volver a a retomarlo ¿no? eh de hecho el recital de Lisboa también fue este fue un poco difícil porque estuvimos ensayos tuve ensayos con ellos con con mis compañeros pero no es lo mismo este después de tanto tiempo de no hacerlo en un escenario es definitivamente eh algo diverso y que se vive se vive mucho ¿no? se vive se vive eh muy tangiblemente Alfredo Alfredo tocas un aspecto bastante importante y es la diferencia que hay en las medidas y en la estrategia epidemiológica de diferentes países o incluso de diferentes regiones entonces en ese sentido sin entrar en detalles del análisis que han seguido los diferentes gobiernos lo que sí es un hecho es que Portugal es caracterizado por ser uno de los países que más pruebas ha practicado eh para detectar el virus se han realizado cerca de un millón eh de pruebas lo cual significa que se ha testeado como se dice comúnmente al diez por ciento de su población eso mismo con el resultado del tres punto cuatro por ciento más o menos de positividad les ha permitido o les ha dado la confianza de realizar ciertas actividades que en otros países todavía no hemos visto entre ellos bueno pues está este concierto cuéntanos cómo te sentiste en ese sentido eh adoptando las medidas sanitarias que viste eh que se siguen en Portugal si mira eh primero que nada cuando se revivió este recital porque ya estábamos hablando de como te comento de marzo del siguiente año eh fue cuando las cuando cuando se empezaron a relajar todas estas reglas ¿no? eh nos preguntaron cuánto tiempo estuvimos en cuarentena cuántas este personas hemos este nos hemos con con las cuales nos hemos encontrado de cuántas este households ¿cómo se dice? de cuántas familias ¿no? de cuántas casas que que la gente vive juntos ¿no? que en este caso éramos nada más dos ¿no? los los Samuel y yo entonces eso ya también fue una luz verde y que bueno ellos en determinado momento pues tienen que 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 usar la confianza en nuestro sentido común y y bueno así se dio el viaje el el viaje tan repentino porque fue yo volé el día 15 que fue el día que se abrieron los 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 aeropuertos este entonces pues sí fue algo extraño pero llegando a a Portugal algo que que te das cuenta inmediatamente es la seriedad con que la gente se tomó esto ¿no? es creo que aún más que los berlineses porque los berlineses este había muchos mucho más grupos en las calles mucho más salidas a a a los parques y eso sin máscara todo este tipo de cosas ¿no? porque aquí no es es solamente de regla cuando entras a algún local en en Portugal fue en verdad algo que que dices wow aquí la gente en verdad que se puso se puso las pilas rápido este desde que llegas en los aeropuertos o sea ya tienes en el aeropuerto la el termómetro automático por la pasada de de todos lo que son estas puertas de cristal y está el el termómetro automático ¿no? y la los distanciamientos entre la entre entre la entre las personas que están esperando sus maletas ¿no? muy claras no falta claro ya sabes un despistado que como que se te va pegando y bueno te alejas y ya reacciona no falta también la gente que lleva el cubrebocas este con la nariz afuera este creo que si son distracciones o falta de información pero de hecho en el lo que es en el hotel o con la persona que me que me encontré que fue el organizador de todo esto se llama Filipo Pinto Rivero pues nos saludamos ya sabes con el con el codo y con el cubrebocas y te das cuenta en la calle que la gente va relativamente sola caminando sola yo tuve que ir a comprar agua las tiendas en verdad sola con alguien contando las personas que están adentro este eso también se hace aquí pero pero de una manera muy este pues ideal diría yo no una persona adentro una persona fuera informando cuántas gente cuántas personas salieron y pues creo que eso fue eso es la clave de muchas cosas o sea dije bueno es que no es por nada que son los primeros que están teniendo recital en vivo por 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 la por la gente por la gente porque la gente lo tomó muy en serio y se podía ver en la calle clarísimo las calles claro vacías pero en los en los restaurantes que ya estaban abiertos en los en el hotel los hoteles estaban abiertos en el personal cómo se trata no hablando con 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 el ministro de de ciencia de de portugal de ahí de de portugal que se llama como se llama Manuel Eitor él me dijo bueno es que tenemos una población pues grande o sea muchos de nuestros adultos ya son adultos mayores y pues vimos la situación en Italia y este y pues todo mundo entendió que pues si quieres a tu abuelito quieres a tu mamá a tu papá pues hay que cuidarse y hay que quedarse todos este en casa y con eso fue que lograron este este tipo de 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 situaciones que dieron lugar a un recital en vivo ¿no? el primero Alfredo y en ese sentido pues con la conciencia de pues básicamente no infectarte y de no infectar a los demás y de mantener las distancias y estar digamos que atento a todas estas medidas sanitarias cuéntanos cómo fue el proceso ya propiamente en el teatro qué medidas decidieron adoptar tanto de ustedes como artistas y también para la protección de los asistentes del público básicamente sí los lugares ya estaban bien definidos este no sé cómo sea regularmente porque es la primera vez que canto en ese teatro pero había sillas para 80 espectadores nada más estamos hablando de un teatro pequeño que es para 560 personas que además es un teatro que tiene una historia muy curiosa porque fue fundado digamos en el año de 1838 por el conde de Farrobo pero pues solamente duró unos cuantos años digamos que abierto porque en el año de 1862 sufrió un aparatoso incendio que lo dejó en ruinas prácticamente durante 150 años y justamente el ministerio fue el que se encargó de rehabilitarlo como un espacio artístico de usos múltiples así es así es y este y creo que dentro de esa dentro de ese multiuso que tiene ese teatro este porque también hacen baleto hacen conferencias me parece que los asientos son este son así no son solamente sillas aquí en este en este concierto estaban las sillas perfectamente medidas a un metro ochenta me parece de distancia de cada una no había gente junta aunque fueran en pareja porque eso se ha dado ya en otros teatros que hay lugares para parejas pero aquí no todos estaban este solos en los ensayos ya sabíamos más o menos dónde iba a estar las personas la la medida de de dónde estaban las cámaras porque esto lo pasaron por el internet hicieron el streaming y bueno en algún momento tuvimos que quitarnos la máscara para para ensayar y pues fuéramos fuéramos los últimos y los únicos sin máscara el público cuando llegó todos subieron la máscara en todo momento este y pues como de hecho el este este concierto lo anunciaron tarde a propósito porque había mucha gente que estaba muy ansiosa de ir a un concierto en vivo otra vez y este y pues ellos decidieron anunciarlo más tarde porque nada más tenían 80 lugares y como ellos mismos lo pensaron cuando fue el concierto anunciado los boletos acabaron casi casi en el mismo momento en que lo anunciaron hubo también este hubo un brindis después del concierto este es increíble la con la los los que estaban sirviendo la las bebidas las todo lo hacen enfrente de de tus ojos para que tú veas que están limpiando los vasos que lo están limpiando donde toman las 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 copas todo lo desinfectan con el alcohol y ya lo lo sirven por supuesto con los guantes y la máscara entonces fue una cosa súper bien organizada y con entre entre la conferencia que tú y yo estuvieron una conferencia de la conferencia y el concierto dejaron las puertas abiertas por algún momento para que entrara este aire fresco y pues solamente con ese tipo de de medidas ahora se trató de un programa que incluyó áreas de ópera de opereta alguna romanza de zarzuela y bueno pues aparte de que evidentemente permitió el lucimiento vocal de ustedes dos como solistas pues digamos que hubo un momento en el que debo decir que no pude evitar cierto sentimiento de rareza o de extrañeza algo perturbadora porque se cantaron tres duetos de amor el de payasos el de la viuda alegre y también el la chidarem la mano de don Giovanni de Mozart dime en ese sentido cómo trabajaron ese acercamiento físico que incluye incluso tocamientos y que bueno pues idealmente pues también incluye algún beso aunque sea simulado en ese sentido si no tenemos si no tenemos un acceso a un análisis antes del concierto pues se se hizo simplemente con con la confianza que nos tenemos entre los tres y confiándonos lo voy a decir otra vez en nuestro sentido como con ellos este fueron de las únicas personas a las que yo este encontré en en Berlín y bueno después de este confinamiento en que ellos siguieron esta esta estas reglas no por tan por tantísimo tiempo no fueron dos semanas fueron mes y medio algo así y yo también entonces este pues lógicamente el la presencia de una infección no es este no era no era era poco probable no estuvimos a mí a mí lo que más extraño me pareció fue el avión el avión entonces dije bueno ¿por qué en el teatro tienen que estar separados y no en el avión? bueno pues es que hay una explicación muy sencilla que es el reciclado de aire que filtra estábamos en un avión a 320 que es de los más modernos y que filtra más del 95% de todo el aire no de todas las la suciedad que puede decir en el aire entonces este pues me imagino que esa es la la razón por cual en el avión se puede ir junto a otras personas en el concierto te digo fue una una necesidad también como artistas de hacerlo lo más correctamente que se pudiera y y mira si es una es que ellos son como si fuera mi familia y durante este tiempo fuimos de las únicas personas que nos encontramos nos encontramos un poco antes también por el este con Olga Peretiatko pero también es un o sea somos personas que nos conocemos muy cercanamente y que se puede considerar como una como de una sola de una sola casa ¿no? también hablando con 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 el ministro de ciencia de Portugal decía es que yo como científico puedo decir que una vacuna otro año otro año y y sucede ¿no? y si no es que dos y nadie sabe eso este y consideran que sí o sea que después de haber pasado cierta ola de infecciones este hacer este tipo de acercamientos con con otras con otras personas pues es importante sobre todo si si es este pues si se trata de 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 algo por este de este de este sentido ¿no? algo artístico o algo una colaboración de de trabajo pero siempre manteniendo las reglas nosotros nosotros solos ¿no? o sea ahí sí o sea la 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 cercanía que yo tuve con ella y que yo tuve con él pues eso ya desde 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 antes lo comprobamos como te digo veníamos de un confinamiento entonces pues igual o sea si si ella enfermara o si ellos se enfermaran después pudo pudo haber sido el avión pudo haber sido otra cosa pero la responsabilidad que ellos y yo tuvimos de estar aislados permanentemente y este y después encontrarnos para hacer los ensayos y viajar juntos y hacer este concierto pues es es este es eso ¿no? creo que tocas un punto fundamental Alfredo y es justamente la confianza que puedes tener en tus compañeros de escenario pero también en toda la gente que trabaja en el teatro en toda digamos que la logística del hospedaje del recibimiento y todo eso será fundamental en los próximos meses quisiera preguntarte a partir de esta experiencia ¿qué visualizas que sigue para la música y para la ópera en particular considerando eso que decíamos anteriormente que diferentes países diferentes teatros diferentes gobiernos diferentes autoridades sanitarias adoptarán medidas distintas en cada uno de esos lugares para ustedes ¿cómo lo están visualizando? yo he visto varios ejemplos hubo también ya el primer ópera concierto aquí en Alemania en Dresden para ser concreto se presentó Ananetrebko con su marido y ser un Don Carlo han hecho un Don Carlo de cámara han hecho un Don Carlo con un violín una viola una flauta el armonio con trabajo para le de contar y cantante Elisabetta Don Carlo Poza Éboli y el rey Filipo todo fue sin coros hicieron cortes muy importantes por supuesto estaban las áreas de Ananetrebko y estaban no se hizo la llama de mamó tampoco se hizo el dueto de Poza Filipo se hizo por supuesto el dueto de Don Carlo con ella no se hizo la primera área de Poza y con con esta orquesta que al principio pues puede sonar extraño pero se está haciendo algo también estuvo todo el foso cubierto que dio una distancia muy grande de no se de tres o cuatro metros hacia adentro y las primeras filas del teatro estaban sin ocuparse también en este concierto en Lisboa tuvimos una distancia entre nosotros y la primera persona a una altura de 80 centímetros y la siguiente persona estaba a más de dos metros seguro entonces eso es para proteger al público creo que tenemos que tienen que empezar tienen que decidir empezar poco a poco porque pues sí es una realidad que no podemos seguir encerrados todo el tiempo eso es verídico hay que ser responsables a nuestro propio ritmo lo que estaba comentando acerca de los diferentes países creo que ciertos países se podrán dar esta libertad de hacer un poco de música en vivo y creo que con una reducción orquestal y con una reducción de coro quizás también sin hacer algo en escena sino nada más semi escenificado sería una salida para hacer a lo que yo me dedico que es la ópera ahorita están un poco en apogeo ya los conciertos de cámara los conciertos de orquestas de cámara tríos cuartetos están saliendo por diversos lugares también con un cupo reducido de espectadores apenas yo asistía a un concierto de música de cámara de cuerdas y pues éramos 23 los espectadores totalmente separados pero creo que es importante bueno que puedo decir yo que es importante reavivar la la cultura la cultura y el arte que son las las cosas que nos que nos respaldan como seres humanos claro y además bueno pues entenderlo también como un trabajo remunerado porque ya decíamos que muchos artistas han visto la posibilidad de presentarse en redes sociales o incluso en transmisiones con algunos teatros o salas de concierto pero de manera gratuita lo cual bueno pues eso nos da una vertiente para analizar qué tan conveniente es en ese sentido también Alfredo hay una pregunta que está flotando en el ambiente y que es cantar es una actividad de riesgo esto te lo pregunto porque sé que tú has revisado diferentes estudios serios científicos que hablan justamente de que un canto con buena técnica un canto controlado es decir que no es un grito pues digamos que tiene cierto margen de control en la emisión de gotículas o de aerosoles al momento de ejercer esta labor del canto pero algunos otros gobiernos incluido el de la Ciudad de México pues digamos que ha considerado una labor de riesgo que hay que considerar y bueno pues los cantantes no podrán presentarse de entrada en restaurantes y en lugares que digamos que amenizan con los artistas sus labores cotidianas y esto se relaciona también con una pregunta que nos hace Luis Gutiérrez he notado que algunos cantantes tienden a expirar al aire el aire mezclado con mucha saliva que implica esto sobre un escenario y también nos dice Artemis Sorrento ¿cómo funciona ese distanciamiento entre el artista y el público? Bueno el distanciamiento entre el artista y el público pues es creo que es más que claro si el público está ya no por lo regular con la orquesta están ¿qué? a 6 metros 7 metros te gusta ¿no? usando el foso como se hizo en Dresden si están a 10 metros creo que ya es ya es el riesgo de un cantante o de un músico hacia el público pues es ya prácticamente nulo yo no soy ningún especialista ni virólogo ni doctor pero si estamos hablando que dentro de las medidas de 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 confinamiento y de distanciamiento empezaron con un metro y medio están extendiendo a dos metros creo que hay mucho más posibilidad de contagiarse en el autobús que en el teatro ¿no? este eso es eso es solamente lógica el la otra pregunta era la cuestión de la técnica Alfredo que algunos estudios señalan que eso cuando hay un canto controlado un canto educado es menos riesgoso que el que se ha venido difundiendo si hay varios hay varios estudios este y están están la información está al alcance de todos está por este por todo el internet por google basta con este con tipear aerosoles cantante de ópera cantante este y sale la información hay estudios del mismo Hopkins que el instituto Hopkins que fue de los primeros que dijo que el canto estaba prohibido a pasar a decir que eso no este que no estaba confirmado y que habría que hacer más investigaciones la realidad es que este si aún ahorita por ejemplo como estamos platicando como estamos hablando el requerimiento de aire que te que necesitamos es mucho más es mucho mayor que el de un cantante al hablar pues estamos este casi cada frase estamos necesitando una respiración el canto si esto si esto no fuese posible no fueran posibles las frases largas no imagínate esas líneas esas líneas de legato esas líneas este largas este sin fiato pues indican que el aire no está yendo para afuera que el el uso del aire está siendo eficiente si algunas veces este existe esa expulsión de saliva cuando cuando uno canta ópera pues es también estamos actuando al mismo tiempo pero otra vez eso es un este pues es una es una cosa con la que tendemos que que lidiar por algún tiempo no o sea no no podemos pensar que la ópera va a cambiar y y que el que el canto va a cambiar ciertamente un cantante de heavy pues de heavy metal pues va a lanzar mucho más cutículas que nosotros porque por lo mismo de cómo es usada la voz pero ya habrá quien diga que no pero este yo creo que parte de eso Alfredo tiene que ver con que han salido muchos estudios y que este virus de cierta manera pues nos está tomando pues con medidas que vamos resolviendo conforme va pasando el tiempo ¿no? conforme van avanzando también algunas otras investigaciones conforme van saliendo numerosos estudios y también creo que lo que genera cierta desazón es que no hay un mecanismo único sino que por ejemplo ya estamos viendo como en Europa si se están retomando constantemente las programaciones musicales y artísticas mientras que por ejemplo en Estados Unidos prácticamente se ha anunciado que el 2020 pues no tendrá más actividad sino ya hasta finales de año y en muchos casos también ya hasta 2021 así es también tiene mucho que ver que aquí la infección empezó antes ¿no? este empezó antes y son países mucho más pequeños son más fáciles de la gente es más fácil de convencer y de que tomen conciencia de lo que puede suceder entonces vemos dos sociedades tan importantes como la italiana y la española que pensaron lo mismo que se pensó en Estados Unidos quizás en México de que pues esto es un resfriado y basta y pues colapsaron ¿no? y están los ejemplos de Portugal Alemania de la República Checa que son que tienen un número súper pequeño de infecciones y de muertes porque ellos de verdad que tuvieron un control impresionante ¿no? ellos fueron los primeros que empezaron a usar la máscara en todo momento desde dejar tu hogar tenías que usar la máscara entonces pues sí dependiendo de dependiendo de los países y de las medidas que se tomen y de cómo la sociedad responde pues es cuando se puede pensar en hacer conciertos en vivo o no creo que después de que las curvas se aplanen como como se viene usando decirlo este es momento ideal para la música clásica porque la música no usamos este el el microfoneo no usamos este cierto tipo de cosas que también pueden ser un vehículo ¿no? para una infección también o sea un concierto de algún cantante pop pues puede tener muchísimo más gente ¿no? entonces es el momento creo ideal para la para la música clásica y hay que experimentar y yo creo que si dentro de esa dentro de esa no preparación que tenemos dentro de ese desconocimiento que tenemos del virus este pues como como músicos como cantantes y como público este creo que tomando conciencia de lo que hacemos en nuestra vida personal este podemos darnos este la el 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 pequeño riesgo de 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 cantar y de y de hacer este tipo de de cosas ¿no? y de asistir muchos de los que asistieron a este concierto en Lisboa eran músicos eran músicos este estaba el chelista de del cuarteto Israel que es un cuarteto internacionalmente reconocido y este y él dice bueno es que yo oí que había un concierto y yo me muero por oír este música ¿no? música en vivo música clásica ahorita en vivo creo que es algo que podemos hacer con esas medidas ¿no? con esas medidas claro que va a ser muy difícil no sé este reabrir o hacer un cast con cantantes este americanos pues va a ser más difícil porque el índice que tienen ellos de infección pues es muy alto ahorita ¿no? claro y ¿qué relación has mantenido durante todo este proceso pandémico con los teatros con los directivos por un lado y con las agencias de representación artística Alfredo para pues precisamente tratar de adelantarse un poco a los escenarios que podrían ser los más probables ¿no? y esto también lo relaciono con otra pregunta de Luis Gutiérrez que nos expresa ¿qué siente un cantante cuando el público es tan reducido? o también estamos viendo incluso alguna programación con alguna ópera también reducida acotada que bueno pues no es como habitualmente se presentaría ¿qué nos puedes decir sobre eso Alfredo? mira sí es un poquito extraño ver a tan poca gente pero sabiendo y conociendo las circunstancias nosotros estábamos felices de tener 80 personas en un lugar de 560 o de 600 fue una cosa increíble cosa que en ningún streaming en ningún cantando en tu teléfono para la gente eso no eso no lo eso no se compara con nada entonces empezando empezando por ahí encontrando las maneras quizá hay algunos accidentes ¿no? pero manteniendo esa esa unidad entre sociedad y responsables de 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 lo nuestro responsables de nuestra vida y de las medidas que se toman para mantener a la sociedad sana esa unidad puede que nosotros hagamos nuestro trabajo de alguna u otra manera pero pues siempre digo el riesgo siempre va a estar ahí ¿no? el riesgo siempre va a estar ahí es por eso que repito y quizá lo repito mucho porque sé que en México no se ha tenido mucho éxito manteniendo la a las este a las personas dentro ¿no? dentro de casa insisto mucho en eso que la primera etapa es la es de la más importante ¿no? si el pico nunca llega pues entonces es difícil imaginarse cualquier situación que permita un concierto ¿y esta relación con los teatros los directivos y las agencias ¿cómo lo han visualizado? si mira hay mucha especulación ¿no? en realidad es mucha especulación en Berlín donde tengo contrato ahora en octubre para cantar los pescadores de perlas se se maneja que en octubre eso es en octubre que en octubre ya la situación va a permitir hacer una ópera completa en vivo pero con gente este con muy poca gente en el en el público se está manejando que también se puede hacer con un coro de cámara ya por ahí también se oyó que este que maestro Daniel Vanenbond dijo si no es la ópera completa no la no la no la quiero hacer se han manejado muchas muchas cosas este existe el el interés de Staatsoper Berlín de hacer la ópera como debe de ser completa con orquesta y con coro pero se está pues se está manejando no se está viendo como como se se da el desarrollo de de esta de estas infecciones eh tengo debut de de lucha de la mermor en el teatro Colón de Argentina de Buenos Aires ahí si es pura especulación ¿no? Empezamos ensayos el primero de septiembre este y pues el los aeropuertos están oficialmente cerrados hasta el primero de septiembre en Argentina entonces pues ya es lógico que el primero de septiembre no empezamos claro incluso su director artístico pues está también confinado y lo hemos visto numerosas ocasiones aquí por el internet el maestro Enrique Arturo dime que a quien le mandamos un caluroso saludo le mandamos un caluroso saludo este pues sí entonces pues ellos también no no están especulando los que estamos un poquito más adelante en esta situación de 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 porque la las infecciones ya bajaron y hasta eso está por verse ¿no? este pues aquí en Europa y lo que se está haciendo en Asia en China empezaron otra vez a abrir los los lugares de conciertos pero con música de cámara entonces este los teatros están especulando agencias desaparecieron hay 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 agentes que ya se están dedicando de plano otra cosa este que han solicitado apoyo económico también para subsistir ¿no? así es en algunos casos ya de por sí los 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 managers son muy pocos ¿no? el otro día estaba yo checando el famosísimo ópera base y puedes ver creo que son cien mil algo por ahí cien mil cantantes y managers son quinientos once no no hay manera de que cada uno tenga dos mil ¿no? o sea no no es cierto no puede ser las agencias están teniendo problemas yo con mi agencia tanto en México como la que tengo en este en Europa ahora pues hemos estado tratando de seguir planificando las cosas que vienen este preguntando a los teatros pero los teatros pues están cerrados entonces es una situación muy difícil el teatro de por ejemplo San Diego tenemos un proyecto este importante y pues eso ya de plano ya se se reagendó eh se se tenía que hacer un workshop antes de hacer una de hacer las funciones pero el workshop ya se va a realizar cuando se realicen las cuando estaban planeadas las funciones en Rusia tenía una gala de tengo una gala de de ópera con Olga Peretiatko en el festival de Boronesh que es un festival super importante era ahora en junio ellos este no quisieron cancelar tuvieron que reagendar pero es un festival tremendo es un festival tremendo no sé cuántos invitados tengan nada más de las de las personas que no pudieron reagendar son como 20 artistas entonces este se está se están manejando muchas cosas en España piensan de todo corazón que ya van a empezar a hacer funciones inmediatamente cuando empiece la la siguiente temporada entonces pues hay hay mucha este hay mucha especulación seguimos la incertidumbre está presente en todos estos días casi nos acercamos al final de esta conversación Alfredo pero tenemos muchos saludos del público que nos está viendo también un comentario y unas preguntas de la maestra Verónica Murúa nos pregunta hubo miles de videos en internet para suplir el canto en recintos en vivos fue eficaz consideras que salvó al gremio que saturó las redes o que mantuvo el contacto con el público fueron buenas ideas cuando fueron conciertos en vivos en salas de concierto creo que la calidad del sonido es mucho mejor que aquellos que estaban cantando en la cocina pues es una cosa que pienso puede alejar al público más que otra cosa en estos conciertos que se hicieron con salas vacías fue un intento muy respetable de mantener este contacto con con el público este de una manera profesional y seria y bueno no siempre se obtienen los resultados este esperados hay muchos este muchos cantantes fueron repetidos en muchos artistas fueron repetidos en muchos conciertos no sé veías a Lang Lang por todos lados no este que pues quita quita el espacio a otros artistas no pero pues es la única manera básicamente de mantener el ganchito de pesca para el público presentar los nombres que más se conocen no fue un creo que son intentos muy respetables no de 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 ¿Tú no hiciste transmisiones Alfredo? ¿No, verdad? ninguna en vivo no todo lo todo lo que es este que tuve fortuna de 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 presentar o de 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 poner los los streamings los enlaces de streamings eran cosas ya este ya hechas grabadas y que este y que fueron en su momento fueron remuneradas ¿no? por aquello que te comentaba yo que este que creo que el artista el a al artista le ha costado muchísimo trabajo ser reconocido por su trabajo este vaya redundancia eh y ser pagado ¿no? el siempre siempre había las cortes de los reyes con los los nobles invitados y el músico atrás ¿no? este y les les pagaban pues no sé una pieza de pollo entonces este por cierto respeto a nuestro carrera yo no quise presentar nada 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 en vivo nada desde desde mi casa porque pues es mi trabajo y también desde por el respeto que le tengo a mi trabajo pues tiene que ser presentado de la manera mejor posible no este no nada más aquí ¿no? y luego si voy a tocar el piano pues peor claro y sin embargo el público que estuvo interesado si pudo apreciar de tus actuaciones en algunas óperas que se transmitieron por la compañía nacional de ópera por la ópera de Guadalajara con algunas presentaciones ya grabadas previamente ¿no? entonces de esta manera estuviste presente Alfredo si hay algún aprendizaje no sé si lo haya habido ¿cuál sería en este concierto y en esa vertiente digamos que qué dirías o qué le dirías a tus colegas mexicanos en este caso que bueno se van a presentar próximamente en sus respectivos compromisos en escenarios cuando ya vuelvan y también al público que pueda llegar a asistir una cosa muy importante que aprendí que quizás parezca insignificante fue lo que te comenté en un principio ¿no? la necesidad de hacerlo en vivo la necesidad de tener un público es increíble cómo cambia el el canto y cambia la presentación y y qué fácil qué tan fácil se van las las habilidades ¿no? como te digo por a mí fue un un concierto muy difícil parte por el calor de Portugal la humedad pero este pero fue muy difícil recomenzar ¿no? la la maquinaria está un poquito fría ¿no? por decir eso así como un auto que se queda ahí estacionado por mucho tiempo después pues le toma mucho trabajo costó mucha energía mucho más de lo de lo normal y este y pues aprendí que también este como como artistas debemos de tomar riesgos que este pudo haber sido un riesgo pero creo que fue un riesgo muy muy controlado muy bien controlado este la la colaboración que tuve con 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 los Samuel que son este pues son queridos amigos míos con los que he tenido muchísimos proyectos y creo que es eso ¿no? que 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 la amistad en la en la música puede puede existir la la amistad en el canto es es importante es vital y es este y el ayudarnos unos a otros es este algo es algo súper importante ¿no? eh yo puedo lo que yo diría a los a los cantantes que no han comenzado a cantar todavía este pues en verdad no confiarse mucho seguir en sus en sus coachings en sus lecciones porque sí cuesta mucho trabajo no sé si sea una cosa personal pero yo lo hablé con Ana y este y también a ella le le costó cierto trabajo también a Matías este en el en el piano eh siendo que Matías pues toca y es acompañante de de muchos cantantes y pues estaba también un poco fuera de de coordinación en el primer concierto en vivo quizá fue emocional no sé pero si toma si toma cierta energía volver a empezar y pues nada a seguirle dando claro pues Alfredo te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado esta conversación para el público de Proópera porque sin lugar a dudas creo que sienta un precedente ya esta primera presentación que tuviste es de cierta manera perderle el miedo al escenario de regresar en estas condiciones en las que tenemos que adaptarnos como públicos como artistas como autoridades precisamente para tratar de retomar algunas de las actividades que nos son importantes para la vida cotidiana en ese sentido te agradezco muchísimo Alfredo por tus experiencias por tus palabras y pues esperamos pronto verte nuevamente en los escenarios y bueno pues comprobando cómo se va acrecentando ese cúmulo de roles y de repertorio que pues has interpretado de una manera muy prestigiosa muchas gracias gracias a ustedes por el por el interés y este y pues sí otra vez hay que hay que bajar las infecciones y después tomar los riesgos con sabiduría con inteligencia pero sí debemos de tomar los riesgos y tenemos que volver a vivir la vida cuando sea pertinente ¿no? así hay que visualizarlo les agradezco muchísimo a todos hay un hay un perrito aquí también saludándonos les agradezco mucho a todos por haberse conectado con nosotros agradezco especialmente también a Adriana Latriste presidenta de Proopera a la Ana Elena Guerra gerente general a Charles Oppenheim el editor de nuestra revista Proopera y a Darío Moreno también por su efectiva coordinación técnica pues esperamos vernos próximamente en algún concierto o en alguna sala les agradezco muchísimo y pues estamos en contacto bye un abrazo